Hola, soy Davinia Vázquez y hoy vamos a hablar de las sinequias vulvares. Se trata de la adherencia o bien la fusión entre los labios menores de la vulva a través de una pequeña membranita, de manera que no podemos llegar a ver completamente la entrada de la vagina, incluso en ocasiones, tampoco puede verse el meato uretral, que es el orificio por donde sale la orina. Es un problema ginecológico benigno y bastante frecuente, afectando sobre todo a niñas entre los 3-6 meses de vida hasta los 6 años de edad. Las sinequias vulvares pueden ser de dos tipos. Parciales, que son las más frecuentes y que no suelen dar ningún tipo de síntoma, es únicamente que los labios menores están pegados solo por una parte y suele ser el pediatra en las revisiones rutinarias el que se da cuenta y advierte a los padres. O pueden ser totales, es decir, que los labios menores estén pegados en toda su longitud. Y aquí sí que pueden aparecer molestias o bien dificultades para orinar, puesto que al estar los labios cerrados, la orina puede ser que no salga hasta el exterior. Y esto nos puede dar infecciones urinarias, un flujo vaginal con mal olor, retenciones, picor, irritaciones... Se han identificado varias causas, pero parece ser que la que lleva un peso mayor es el hecho de que las niñas en edad prepuberal tienen unos niveles de estrógenos muy bajitos. Pero como desencadenantes a la aparición de estas sinequias, se habla de una higiene poco adecuada de la zona genital, un uso repetido de toallitas húmedas, la aparición de irritaciones locales tipo dermatitis atópica o lesiones que se puedan producir en los labios menores. La gran mayoría de veces estas sinequias son transitorias y se acaban resolviendo de manera espontánea al cabo de semanas, meses o años. Pero si no dan síntomas, no tiene por qué preocuparnos. Y en general podemos hablar de tres opciones de tratamiento. La primera opción es observar y ver cómo evolucionan estas sinequias. Si se mantienen igual, si van a más, si en algún momento dan síntomas y si esto ocurriera, ver de qué manera podemos actuar. Si estas sinequias empiezan a dar síntomas, la segunda opción sería aplicar algún producto o medicamento tópico. El tratamiento de este tipo de primera línea suele ser la crema de estrógenos, siendo efectiva entre un 40 y un 70% de los casos. Pero también se puede recurrir a aplicar vaselinas, cremas con vitamina A más D, cremas de corticoides y a la par hacer una especie de masaje en labios menores para intentar que esta sinequia se separe, tal y como os pueda explicar vuestro pediatra o bien el cirujano. Y cuando estas sinequias son fibrosas o prácticamente completas o causan problemas que no pueden resolverse según los métodos anteriores, entonces habrá que recurrir al tercer escalón del tratamiento, que es a intentar separar estas sinequias manualmente. Se trata de un procedimiento rápido, sencillo y poco traumático, pero sí molesto, de manera que el pediatra o el cirujano antes de hacerlo puede recomendar la aplicación de una cremita anestésica. Y en los casos más más graves, en los que las sinequias son completas totalmente y los síntomas que da son más graves o más complicados, entonces deberá recurrirse a la separación quirúrgica, pero esto es poco frecuente. Para el tratamiento de las sinequias vulvares, la pauta de administración de estas cremas es de una a dos veces al día por un periodo de entre dos a seis semanas. Si nos teñimos a esta pauta de tratamiento que nos dirá nuestro pediatra, las posibilidades de que haya una absorción importante de estrógenos son muy, muy bajas. Durante el tiempo que dura el tratamiento, si puede aparecer algún efecto secundario que desaparecerá en el momento en que suspendamos ese tratamiento. Como efectos secundarios puede aparecer un discreto aumento del tejido mamario, bien alguna irritación en la zona genital, o bien una hiperpigmentación o un aumento del color en los labios menores. Para evitar que estas sinequias vuelvan a aparecer, que esos labios menores se vuelvan a juntar, podemos seguir una serie de recomendaciones. Evitar los irritantes locales, como jabones, tejidos sintéticos, ropa muy ajustada. Utilizar jabones de higiene íntima con pH neutro. Realizar la higiene genital con mucha suavidad y a la hora de limpiar al niño, siempre debe de ser de delante hacia atrás, para evitar que en la zona vulvar haya contaminación, bien por gérmenes que vienen del pipi o de la caca. Tras realizar la higiene, aplicar en la zona o bien una vaselina o una crema que lleve vitamina A más D. Y por último, ir controlando que esa sinequia no vuelva a formarse. Ya está aquí el tema de hoy. Espero que os sea de ayuda. Ya sabéis, podéis seguirme en Instagram, podéis suscribiros a mi canal de YouTube, invitar a las personas que penséis que puedan estar interesadas, darle a la campanita para no perderos absolutamente nada, darle a like si el vídeo te ha gustado y como siempre os digo, estamos en contacto. ¡Gracias! 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 Gracias.